que vamos a tratar en estas tres semanas que hemos preparado para ustedes en la Comisión de Subjetividades Técnicas, que es sobre los cyborgs. Y que Caro nos va a contar de qué se trata este concepto y cómo lo retomamos nosotros para entender las subjetividades técnicas. Sí, así que dos segundos mientras comparto pantalla. ¿La están viendo? Sí. Por favor, alguien que diga sí o no. No los veo. Sí, ok, genial. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, arrancamos un poco con esto. Tenemos una presentación hecha por un robot. Esto es un poco un guiño a la idea de esto que les mostramos hace un par de semanas de cómo un robot escribió una nota para The Guardian y nada, cómo la inteligencia artificial lentamente puede hacer un montón de cosas como escribir notas o despertarnos, traquear nuestras actividades o hacer esta presentación. Así que, bueno, aquí tenemos la consigna de lo que va a ser esta clase. Así que, por favor, les pedimos que no usen sus teléfonos, tengan mate o café o lo que sea. No se molesten como en tomar notas. Igual la presentación no tiene mucho texto, pero igual, bueno, la presentación se las vamos a compartir para que la tengan. Y la consigna, si deciden romper la matrix, es la siguiente. Van a tener, si tienen stories, si tienen Instagram y si se copan, a subir una story en la que muestren un poco qué es para ustedes los cyborgs, cómo ven ustedes que ustedes pueden encajar dentro de esos cyborgs, y a poner el hashtag o, bueno, el arroba, Catedra Datos, que es nuestro handle de Instagram. Así podemos verlo y, bueno, ver qué es lo que están pensando y ver como todas las cosas que se les ocurren. Así que, bueno, arrancamos aquí un poco preguntándoles si es que saben quién es esta persona que está acá. Si alguien quiere contar, si alguien sabe, si alguien dice sí o no. Sí, o sea, esa persona creo que no puede ver colores, pero a través de la maquinita, a la maquinita esa que le sale de la cabeza, está conectado, no sé si está conectado a su cerebro, y diferencia los colores y le emite un sonido. Y con esos sonidos, él, digamos que conoce los colores a través de esos sonidos. Es medio raro, explica. Exactamente, sí. Como dice Cristian, esta persona que está acá es Neil Harribson. Neil es el primer cyborg oficial del mundo. En su pasaporte del Reino Unido dice que él es un cyborg. Y él, como bien nos contaba Cristian, tiene una enfermedad que se llama acromatopsia, si no estoy mal, que significa que no puede ver los colores. Entonces, lo que él hizo cuando entró a la universidad y empezó a trabajar con todo el tema tecnológico, fue contactarse con un ingeniero, contarle un poco su problema y pensar maneras en las que podía resolverlo. Entonces, resulta que a través de esta antenita que él tiene en la cabeza, él puede escuchar los colores. Ustedes saben que dentro del espectro del color, bueno, tenemos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo y dentro de ese espectro están todos los colores. Entonces, lo que hace esta maquinita es transformar cada una de esas ondas en un sonido. Y esto está enchufado directamente a su cerebro y lo que hace es que él pueda ver y sentir los colores. Dice que al inicio le costó un montón porque le daba dolor de cabeza, porque se desmayaba, porque era terrible, pero ahora se acostumbró. Y es una persona que vive con una antena en la cabeza que fue perfeccionando a lo largo del tiempo y lo que ahora puede hacer, por ejemplo, es transmitir imágenes en vivo, puede aceptar llamadas, puede mandar archivos, recibir archivos y todo desde la antena que tiene en la cabeza. Así que, él es el primer cyborg del mundo. Entonces, bueno, quiero preguntarles también un poco acá si es que saben qué es la tecnología y para eso tenemos esta imagen. Y les quiero preguntar qué es tecnología para ustedes. O si esto que ven aquí en la imagen es tecnología. ¿Quién se anima a decirnos qué sería la tecnología? Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Para mí, la tecnología son los medios. Y cuando digo medio, me refiero como a las herramientas también. Porque, por ejemplo, o sea, no solamente los medios informáticos, sino, por ejemplo, un medio puede ser, no sé, cómo evoluciona. Ahí tenés una persona de hace un montón de años atrás donde por ahí no tenía herramientas. Y quizás un medio, una tecnología es un martillo, después, no sé, una licuadora, una heladera, no sé cómo expresarlo, pero sí, son los medios. Es como la evolución de las cosas. La técnica me parece que es lo que usa el hombre para transformar la realidad, o sea, de ahí, por ejemplo, o para sus sustitutos, llevar adelante sus necesidades, y ahí la técnica sería el palo para cazar peces. Exactamente, sí. Y como dicen Belén y Andy, esto es tecnología. Esto que estamos viendo acá, esta persona que tiene esta herramienta para pescar, es tecnología. Porque tecnología, y lo que queremos entender ahora por técnica, tecnología siendo como una homologación de estos conceptos, es cualquier cosa que ayuda a mediar entre nosotros, los humanos, y el medio en el que vivimos. Así que es una excelente como cuestión para iniciar el tema de los cyborgs. Y nada, tenemos aquí una cita de la tercera ley de Clark, que no sé si saben quién es esta persona Clark, pero dice que, bueno, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y esto nos da también para pensar, bueno, las maneras en que la tecnología va evolucionando, y las maneras en las que hace parte de nuestras vidas, y cómo cosas que hace 50 años parecían increíbles y una locura, como por ejemplo poder mandar un mensaje y que llegue al otro lado del mundo en cuestión de segundos, y que en ese momento parecía una cosa como de magia de ciencia ficción, es ahora algo que damos por sentado y que también está muy bueno para pensar. Este señor Clark es la persona que escribió el guión de Space Odyssey de Stanley Kubrick y también aquí vamos también a entrar un poco al reino de la ciencia ficción porque los cyborgs durante mucho, mucho tiempo estuvo vinculado directamente a la ciencia ficción. Entonces, desde hace mucho tiempo se comenzó a pensar en los robots, en esta idea de inteligencia artificial, de los cyborgs, de la gente como que tiene partes hechas de metal o lo que sea, y se empezó a pensar desde hace mucho tiempo cómo esto podía entrar en nuestras vidas y cómo, bueno, ahora la cuestión de los cyborgs y la categoría cyborgs que vamos a empezar a explorar un poco en esta clase ya no se relaciona con esas ficciones y con esos futuros distópicos que sí estaban hace un par de años. Entonces, bueno, continuando, entramos un poco como a la más teórica, si se quiere. Igual recuerden que aquí no hay, no les vamos a tomar nada de teoría, van a ver que hay un montón como de citas y de autores dentro de esta presentación que no van a tener que aprenderse de memoria ni nada de eso, pero bueno, vemos aquí la relación humano-máquina. Entonces, tenemos que esta relación es muy antigua. La relación humano-máquina es como la relación entre cultura y naturaleza, es una oposición que ha existido desde el inicio de las civilizaciones y tal vez un poco antes, en donde el hombre a través de vivir en sociedad y lo que, y en conjunto, tiene que mediar y entrar a estar en contacto con esa naturaleza. Entonces, tenemos que los cuerpos orgánicos y aquí la categoría orgánico también es una categoría que vamos a pensar y que vamos a debatir y discutir, siempre ha estado dentro de una cultura, o sea, nuestros cuerpos y esto también se relaciona un poco con una cita que vamos a ver más adelante de Jean-Luc Nancy en donde él básicamente dice que nosotros somos cuerpo, es todo lo que somos, como habitamos en nuestros cuerpos y es lo que hace que estemos en determinado lugar. Si alguien tiene preguntas en algún momento pueden preguntar o lo que sea. y el chat no lo estoy viendo, así que, sorry, perdón. Estamos hablando en paralelo un poquito en el chat aparecen algunas series de ciencia ficción que retoman algunas de estas ideas, acá Male acaba de mencionar a Years and Years que habla de los cyborgs, pero también les llaman de categoría lo trans, transhumanismo, también Belén hablaba de Blade Runner. Sí, y de Blade Runner Belén tenemos ahora un poco más de Blade Runner en un par de diapositivas más adelante. Sí, Sammy le sonó a Black Mirror, así que creo que estamos en el marco. Sí, 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 sí. Y bueno, aquí una de las primeras categorías que vamos a ver es la de Tecnocuerpo. Y esta categoría es central y muchos de ustedes habrán leído a Foucault y habrán leído un poco sobre la biopolítica y el biopoder y bueno, un poco para ponernos en contexto por biopoder y lo que está hablando Foucault es como bueno, este conjunto de estrategias que están orientadas a hacer que la vida y que los cuerpos sean algo administrable. Entonces Foucault hace como un poco una genealogía, como una historia de dónde viene el poder y de las formas que ha tenido el poder a lo largo de la historia y se dio cuenta que bueno, siempre hay poderes en el siglo no sé, 16, 17, 18 era un monarca, luego pasó a ser un estado, en la actualidad nadie sabe exactamente quién es, también tenemos estados o tenemos neoliberalismos que modifican y dan por antes y nada, entonces aquí la idea es también entender que bueno, estamos todos regulados y nuestros cuerpos están siempre mediados por tecnologías para hacernos más eficientes, para hacer que funcionemos mejor, para regular todas nuestras funciones básicas y esta categoría se centra mucho con la sociedad de control, la sociedad de control es como bueno, Foucault escribió a principio de siglo y estaba también pensando en el inicio del capitalismo y Foucault no vivió para ver todo lo que estamos viviendo ahora, pero nada, se relaciona un montón, entonces aquí tenemos una pregunta central y es como la pregunta por los cuerpos y aquí arrancamos con esto de cómo se constituyen y entramos directamente a uno de los paradigmas como más grandes de la actualidad y esto es como objeto de debates filosóficos y estamos viendo que bueno, nosotros como humanos somos constituyentes porque tenemos la capacidad para crear y para hacer tecnología para mediar nuestra relación con la naturaleza pero al mismo tiempo estamos constituidos en donde bueno, es el huevo y la gallina nosotros constituimos la relación con lo robótico, la relación con la tecnología y sobre todo ahora que vivimos en una época en el siglo XXI en donde todo, absolutamente toda nuestra vida está mediada y pasa por el internet por nuestros celulares, por las redes sociales y nada, entonces continuamos y vemos acá esto que te decía que justo estaban hablando de eso en el chat que les hacen acordar a Sabi les hace acordar la visión funcionalista de la cultura donde se plantea que el ser humano es un animal incompleto y sin los dispositivos tecnológicos nos podríamos relacionarnos con la naturaleza. Exacto, y también bueno, es parte de la evolución todas las teorías funcionalistas que arrancaron a pensar todas estas cosas como a inicios del siglo pasado han ido evolucionando y ya vamos a ver cómo llegamos a cosas como no sé el paradigma centauro y aquí se relaciona un poco con esta imagen que están viendo acá que no sé si alguien la conoce y si alguien sabe de qué se trata esto que estamos viendo acá. ¿No? Ok. Entonces les cuento más o menos. Esta señora que ven acá es una artista conceptual es francesa y se llama Marion Luale Jeanette y resulta que lo que están viendo acá es una de sus exposiciones de sus obras de arte más controversiales lo que hizo aquí fue una especie de transmutación una especie de hibridación con este caballo entonces lo que ella hizo fue durante una serie de sesiones inyectarse sangre de este caballo que están viendo acá entonces poco a poco se fue poniendo pedacitos pequeños de la sangre pero bueno ustedes saben que si nos ponemos la sangre de otra especie eso causa que nuestro sistema inmunológico colapse y terminamos muertos entonces lo que ella hizo fue irlo haciendo progresivamente de manera que su cuerpo fuera generando como cierta inmunidad y para su última sesión de shot de sangre de caballo hizo este performance en donde se puso como estas patas de caballo abrazó al caballo como en una especie de acto comunicacional y nada lo hizo todo mientras le inyectaban como su última parte de sangre de caballo entonces ella al final compartía que al inicio se sintió muy mal que tuvo dolores de cabeza que tuvo como fallas en la conciencia que se sintió mal pero luego al final logró sentir algo y pues no podemos cuestionar si es verdad o no pero dice que logró sentir algo como de esa mezcla y de esa unión y de ese sentirse otro que en este caso era este caballo entonces esto también nos lleva a hablar un poco del paradigma centauro que es también otro concepto clave dentro de la unidad de los cyborgs que estamos viendo ahora y no leo el chat así que si alguien es un poco lo que hizo por el preciado exactamente entonces aquí lo que dice Luján es totalmente cierto y vamos a ver cómo se relaciona con lo de centauro el paradigma centauro es como un concepto que acuñó este ajedrecista que se llama Gary Gasparov que seguramente han oído de él porque es el famoso ajedrecista que fue vencido por Tip Blue que es como esta máquina de inteligencia artificial que logró vencer por primera vez a un humano jugando ajedrez que en este caso era este campeón mundial entonces resulta que Gary Gasparov al inicio tuvo como un montón de conflictos con esa idea de que las máquinas estaban tan avanzadas que ya podían ganarnos jugando ajedrez o más adelante una máquina que le ganó al campeón mundial de Go que es este otro juego entonces resulta que después de pensarlo y de meditar un poco esto se puso en una posición que está un poco más en el medio entonces aquí llegamos a estos dos conceptos que son tecnofobia y tecnofilia entonces nosotros pensamos la tecnología y también los cyborgs de paso normalmente en estos dos polos dicotómicos o decimos que copado mira los cyborgs o es terrible porque van a venir las máquinas y se van a apoderar del mundo entonces Gary Gasparov lo que plantea lo que plantea en este concepto y tecnología brinda oportunidades sí perdón justo te trabaste hablando de eso te estás trabando un poquito entonces por ahí para retomar la frase perdón sí retomo entonces les decía un poco esto de que Gasparov plantea esto de cómo la tecnología da oportunidades para amplificar las capacidades humanas entonces no tenemos que pararnos dentro de la tecnofobia o la tecnofilia sino podemos pararnos en el medio en donde decimos ok nos podemos montar encima de la tecnología entonces ahí viene el concepto de centauro mitad caballo mitad hombre en donde bueno cabalgamos a esa tecnología para llegar más lejos entonces aquí vamos viendo cómo se van poniendo como los niveles de lo que podemos pensar como cyborg entonces pasamos de Neil Harribson que tiene la antena implantada en la cabeza como seguimos como en casos extremos como esta mujer caballo y cómo podemos pensarnos a nosotros tal vez porque tal vez el concepto de los cyborgs está más cerca de lo que creemos de nuestra experiencia entonces aquí vamos a ver como bueno nosotros compartimos este mundo con la tecnología entonces estudiar un poco los cyborgs y estudiar un poco todo lo que está pasando en la actualidad exige que tengamos en cuenta que bueno esa mitad otra comparte el mundo con nosotros y hace parte fundamental de toda nuestra experiencia así que aquí retomamos un poco lo que decía Belén y esta es una imagen de Blade Runner que es una película insignia como de película punk de 1983 en donde bueno ya se pensaba la película está seteada en el 2019 noviembre del 2019 así que ya pasó pero se estaba pensando un futuro un poco distópico en donde tenemos y no les voy a contar demasiado la película por si no la vieron y no espoilear pero bueno básicamente hablamos de que hay humanos artificiales que se están fabricando y se fabrican por una empresa y nada estos se llaman replicants y es prácticamente imposible distinguirlos de los humanos entonces dentro de la película lo que se hace es el test de Boynt Camp o algo así en donde se testea cuál es la empatía que pueden tener entonces a través de este test se distingue quién es humano y quién es cyborg o androide entonces luego tenemos ejemplos como por ejemplo uno de los personajes de Blade Runner que necesita más de 100 preguntas de este test para comprobar que es un replicante entonces a simple vista no se puede ver entonces también nos hace pensar como bueno si los androides ya también pueden empezar en ovejitas eléctricas en sus sueños entonces qué tan lejos están de nosotros y qué tan lejos estamos nosotros de ellos y de esa idea que tenemos implantada de qué es los cyborgs y qué es la tecnología que muchas veces es como muy ajena y la vemos allá en un sitio lejano que por ahí no es así necesariamente entonces aquí también llegamos a esta pregunta perdón la peli es Blade Runner pero la artista del caballo ¿cómo se llama? nos preguntan por el chat ahí les mando se llama tiene un nombre medio gracioso se llama Marion Laval Yantet ahí lo escribo en el chat apenas terminé se los mando por el chat para que puedan buscarla porque hace cosas así como muy locas y está muy buena así que nada llegamos bueno a esta pregunta de por qué tendrían que seguir existiendo humanos si la técnica hace cosas mejoradas y ya para qué jugamos ajedrez si vamos a tener una inteligencia como Deep Blue que nos va a ganar igual entonces todas estas son preguntas necesarias y fundamentales que también les van a servir un poco para pensar sus trabajos y toda la idea de sus subjetividades y de cómo se constituyen y de quién es aquí lo que estamos intentando hacer es cuestionar un poco la constitución del cuerpo y también cuestionar un poco qué es esta categoría de lo natural y de lo orgánico porque durante siglos desde que se pensaba en la antigua Grecia lo natural siempre fue sinónimo de la humanidad entonces todo lo artificial era cualquier otra cosa muy ajena a lo humano pero entonces ahora por ejemplo vivimos en un siglo en donde hay personas que tienen marcapasos en el corazón o gente que tiene una columna vertebral hecha de titanio o gente que bueno tiene implantes gente que perdió alguna extremidad y tiene como alguna prótesis o lo que sea gente que tiene un teléfono celular gente que tiene un teléfono celular 4-7 exactamente o nosotros que ahora tenemos una prótesis en la mano todo el tiempo entonces por ahí no estamos tan lejos de eso que pensamos como cyborg y de eso de que pensamos como tecnología que siempre estuvo allá muy lejano pero que ahora está todo el tiempo a nuestro alrededor entonces aquí vemos un poco en este momento somos como 7 billones 815 mil y 15 no sé sigue subiendo y este es el número de personas que están vivas en este momento entonces todas estas personas que están naciendo y que viven ahora están todas inmersas en un universo tecnológico en el que ya no se puede escapar entonces aquí también volvemos a esto de la tecnofobia en donde bueno muchas veces se ve a la tecnología como algo lejano misterioso ajeno a este cyborg distópico que va a venir a tomar el mundo pero en realidad simplemente es algo con lo que tenemos que convivir y aquí tenemos una cita de Paula Sibilia que es un poquito larga pero básicamente la parte fundamental es esta como que en este contexto de la sociedad de la información el cuerpo humano en su configuración biológica anticuada se vuelve un poco obsoleto entonces aquí también nos planteamos la idea de quiénes somos nosotros por ejemplo sin poder comunicarnos todo el tiempo por whatsapp con nuestros seres queridos o sin poder laburar a través de zoom o sin tener una clase a través de estas plataformas que tenemos entonces todas estas tecnologías y también un poco como dice Matt Lujan se están volviendo extensiones de nuestro propio cuerpo se están volviendo como potenciales potenciales partes y ampliaciones de nuestro sistema nervioso entonces aquí continuamos con esto que yo les decía de Jean-Luc Nancy de nuestro mundo básicamente es técnica todo está mediado por la técnica entonces el cosmos la naturaleza los dioses cualquier cosa que pueda pensarse como privada e íntima y esto también de vuelta sirve un montón para sus trabajos prácticos y sus autorretratos está mediado por la técnica o sea vivimos y aquí llegamos casi al final perdón Karo que justo se te perdió podríamos decir que vivimos en un ecosistema técnico eso es lo que habla ecotecnia exactamente aprovecho para meter aprovecho para meter el bocadillo de que estamos en unos minutos nueve nos quedarían ocho minutos sí 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 perfecto entonces aquí también bueno retomamos este concepto que se llama film maquinico y no sé si alguna vez leyeron a Deleuze y Guattari que son unos autores que también se dedicaron un poco a pensar que es lo humano el humanismo el poshumanismo y un poco desde el estructuralismo como cuestionar todas estas categorías entonces lo que ellos plantean y no sé si saben lo que es film film es una categoría taxonómica mediante la cual se clasifican los distintos reinos entonces por ejemplo dentro de la categoría film los seres humanos y las bacterias por ejemplo están dentro de la misma categoría esto es como un concepto de la biología que ellos retoman para poder pensar que las máquinas no alienan a los hombres y no los pagocitan o sea no los ingieren y los empiezan a controlar y los someten de cierta manera sino que plantean que los hombres y las máquinas pertenecen a un mismo orden ¿por qué? y ellos aquí utilizan estas dos categorías que serían las de repetición y comunicabilidad entonces dicen los seres humanos por ejemplo cuando estamos aprendiendo el lenguaje y esto ya seguramente lo vieron en semiología y semiótica tenemos estas dos cosas aprendemos a hablar por la repetición y por la comunicabilidad entonces repetimos lo que escuchamos y nos comunicamos somos seres dialógicos programados casi naturalmente para dialogar con otros las máquinas hacen exactamente lo mismo ahora como lo charlábamos por ejemplo en el grupo de que nos tocó hablábamos de esto como los unos y ceros de las máquinas terminan al fin y al cabo siendo casi que el lenguaje que hablan las máquinas y que permiten que se entiendan que se comuniquen que se comuniquen con nosotros y que nosotros también entremos dentro de este orden y que seamos parte todos de un sistema en el que no hay opuestos en el que no hay máquinas por un lado tecnología por un lado y en el que no están los hombres por el otro entonces todo esto sirve para pensar un poco como en realidad no estamos tan lejos de ese cyborg y de esa ciencia ficción que veíamos allá como súper en realidad nos tenemos que hacer cargo y es una categoría súper interesante para pensar la manera en la que nos relacionamos con la tecnología en la actualidad entonces aquí ya estamos llegando un poco casi al final y vemos que estos serán los exploradores de esta semana entonces súper recomendada esta es la charla TED de Neil Harrison en donde explica un poco qué fue lo que hizo con esta antena que tiene en su cabeza y cómo funciona cómo se le ocurrió la idea y un poco de su experiencia como el primer cyborg oficial en el mundo luego tenemos esta que pasa cuando los computadores computadoras se hacen más inteligentes que nosotros este señor es un programador de IBM si no estoy mal y también da como un poco de su punto de vista y de cosas súper interesantes y por último algo para tenemos acá el podcast perdón Caro algo para agregar de la charla de antes de Bostrom de la anterior por ahí también hace una pregunta muy interesante es qué valores queremos inculcarles a las máquinas y si bien es una pregunta re difícil porque como sociedad como humanidad somos súper diversos como para poder hablar de valores universales por ahí es una pregunta que nos podemos hacer desde nuestras subjetividades nada más exactamente entonces también es fundamental un poco para aquellos que estén trabajando con algoritmos también funciona un poco para pensar cómo construimos esos algoritmos y cómo somos nosotros los que estamos alimentando de cierta manera a esas máquinas que al mismo tiempo nos alimentan a nosotros así que es como todo un conjunto interesante y por último bueno está el podcast de Solaris el de géneros fluidos que también está muy recomendado un poco para pensar esto de cómo todas las categorías que pensamos tan estáticas durante mucho tiempo en realidad son un poco más flexibles de lo que pensamos y como la categoría cyborg o la categoría máquina así que esto sería queda no sé si quedan algunas dudas o preguntas tenemos cuatro minutos que pueden servir para que por ahí para agregar en el podcast de géneros fluidos que es muy recomendado de Solaris también tienen una definición de Donna Haraway justamente ella es la que hace el manifiesto cyborg quizás la conozcan de ahí algunas también está bueno para buscar dentro de los extra que le pusimos en Notion también hay otro podcast sobre Haraway así que si les interesa la categoría en sí para seguir explorando y profundizando también la tienen ahí pero excelente Caro creo que ahora se están dando cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de cyborg y cuando les hacemos la pregunta ¿son cyborgs? ¿no son cyborgs? ¿no son cyborgs? Exactamente que normalmente antes de de nada la gente si le pregunta ¿seré cyborg? hay como una resistencia como decir no, no como nada que ver pero en realidad somos todos re cyborgs estamos como ya demasiado dentro de todo este mundo universo tecnológico como para no serlo bueno al nivel de la señora caballo pero un poco sí yo me saqué una foto con mi barbijo esto una consulta una consulta entonces los cyborgs serían como una especie de híbrido entre tecnología y el ser humano o sea el ser humano orgánicamente digamos mediado por la tecnología por ejemplo un ser humano como explicaba Caro con una prótesis no necesariamente con una antena en la cabeza pero con una prótesis ya serían cyborgs o mismo las personas que por ejemplo usan para correr esos con lo que te cuentan los pasos ni siquiera me acuerdo el nombre pero del iPhone o que te cuentan las pulsaciones o todo eso eso sería ya ser un cyborg digamos sí podemos exagerar o podemos pensar en distintos grados podemos problematizar la cuestión también Haraway lo habla también hasta desde lo cultural desde que ser mujer los géneros también podemos pensarlo como una categoría que esté mediando ahí y que también nos habilita a pensar los cyborgs no sé las hormonas que muchas mujeres consumimos diariamente como anticonceptivos también hay mucha ciencia ahí mediando entonces sí Andy habrá diferentes profundidades pero estamos planteando algo así estaríamos siendo todo cyborg hay muchos gradientes la idea es que ustedes puedan empezar a visualizar que están atravesados tecnológicamente y la pregunta que no está explícita pero un poco es que tanto nos hacemos cargo de que somos cyborg o que la tecnología está atravesando todas las relaciones que tenemos hoy en día solamente como pueden decirle ser cyborg o hacernos cargo de cómo estamos atravesados justo había escrito eso en mis notas profe justo eso mismo que dijo buenísimo lo tenemos en los autorretratos lo vamos a ver en los autorretratos seguramente bueno nos queda un minuto así que esto se va a cerrar en cualquier momento pero recibimos nada la semana que viene tenemos ese espacio de consultas pero recibimos todas las consultas que tengan por mail acuérdense de agregar a chillo y a caro así somos más personas y si no todo en facebook y ahí estaremos contestando y ya van a ver la consigna pronto la consigna ya está la tarea para entregar pronto en moodle cualquier cosa que necesiten saber del campus también nos escriben si pasa algo pero entendemos que están todos tengo una duda está bien si lo filmo con la computadora con la cámara de la computadora y otra duda caro había dicho que iba a haber un lugar donde mandar los borradores puede ser o te referías a lo de la entrega final lo de la entrega en el campus exactamente lo que Sophie ya les mostró como esa partecita que van a tener habilitada para que puedan mandarlo que van a tener que van a tener